Vamos a preparar una margarita blue. Escarchamos todo alrededor de la copa con tajín y sal. En nuestra coctelera agregamos hielo. Monín de azúcar. Ahora zumo de limón. Tequila. Y para darle ese color especial utilizamos Curaçao azul. Ahora sí, a sacar brazos, una buena movida. No se olvide de utilizar el colador. Ahora sí, a disfrutar de una rica margarita blue. Espero que les guste. ¡Suscríbete al canal!